Te vi con él Y recordé aquellos momentos del ayer Lo sé muy bien Que nuestro amor no ha sido un juego Que ya jamás has de volver Te vi feliz Sentí un vacío dentro de mi corazón Y así comprendí Si alguna vez tú me quisiste Se terminó Y por pensar que tan solo eras mía Y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar Nunca te fui a buscar Y aunque me duele sentirme olvidado Te ves muy bien de verdad a su lado Para que seas feliz Yo tengo que callar Y tragarme este amor que yo siento por ti Entre mi soledad Y con sentimiento Macizo Macizo Te vi feliz Sentí un vacío dentro de mi corazón Y así comprendí Si alguna vez Si alguna vez tú me quisiste Se terminó Y por pensar que tan solo eras mía Y por pensar que tan solo eras mía Y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar Yo te dejé escapar Nunca te fui a buscar Y aunque me duele sentirme olvidado Te ves muy bien de verdad a su lado Para que seas feliz Yo tengo que callar Y tragarme este amor que yo siento por ti Entre mi soledad Entre mi soledad Aunque yo te sigo amando Tengo que estarlo callando Entre mi soledad Sinceramente Y así Y así Fade Y así Y así Y Y